Hashtag Miki justo habla sobre la construcción de un personaje online, de un personaje famoso, diva, tutoriales de maquillaje, Miki, que además ya tenemos dos años y medio viviendo juntas y nos conocimos las dos en Mazatlán. En el ICO, hay que decir nombres. En el Instituto Cultural de Occidente, un beso a los padres. Y justo yo me acuerdo la primera vez que vi a Miki entrando por la puerta de la escuela, iba con medias de red y olijitas de gatitos, pero en una escuela súper católica, súper complicada. Y imagínense, hasta los sacerdotes les dio miedo, así como, no manches, no puedes entrar a la escuela vestido con medias de red y orejitas de gatito. Y todos decíamos, pero ¿quién es Miki? ¿Quién es Miki? Y Miki luego empezó a subir videos de YouTube que seguramente ustedes habrán visto en su canal. Los primeros, pero antes era Fotolog, ¿te acuerdas? Sí, Fotolog. En Fotolog eran súper creepy. Sí, justo. Entonces, Miki encontró la manera de comunicarse a través de internet, al igual que muchos de ustedes. Entonces, después de 10 años de aquí en el DF, fue que en la ciudad de México, fue que ya le dije Miki, vamos a vivir al departamento, vamos a vivir juntas para hacer esta película. Y ya fue que empezamos a vivir juntas, a conocernos, a ver como hacia dónde ir la película. Y la verdad es que ha sido todo un proceso súper, 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 súper padre. Este link que acabamos de publicar, que aparte de que viene el primer adelanto de la película, viene un formato que básicamente es para hacer donaciones. Ustedes, si hacen donaciones, van a tener recompensas. Que ahorita les vamos a explicar, porque yo la verdad tampoco entendía. O sea, ahorita tenemos que hacer una explicación a prueba de rubias. O sea, cómo funciona Kickstarter, porque saben que hashtag rubias, hashtag Niki, ya saben. Yo tengo un montón de preguntas. ¿Sí? Pero oye, la primera serie, te creaste un personaje. ¿Qué fue esto? Dice, ¿por qué lo creaste? ¿Cómo sentiste que necesitabas crearte un personaje? Ay, sabes, yo creo que fue que era la forma, o sea, como que internet siempre fue la forma en la que yo podía ser yo misma sin que me criticara. O sea, que al final de cuentas sí te criticaron, ¿ves esto los haters? Pero era esto, o sea, pues estaba en una escuela católica, de repente, pues en Sinaloa no encontraba algo como que se pareciera a lo que yo quería ser. Pues era mi escape, o sea, era donde podía publicar algo sin que mis papás supieran. Era, era donde podía platicar con gente que no conocía en persona, era donde podía tener seguidores y gracias a lo que yo realmente quería hacer. ¿Es paradójico que para esconderte de tus padres de tu mensaje finalmente te, al revés, exhibiste? Sí, 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 total, es súper paradójico porque se terminaron enterando, obviamente, de hecho me llamaban, me mandaban con la psicóloga acá rato en la escuela y obviamente le contaban a mis papás todo lo que yo subía, pero de alguna forma eran mis, aparte yo ponía todo en claves, o sea, si ponía cómo me sentía, no lo ponía. De repente buscaba cómo escribir eso en coreano, entonces era como de alguna forma mi escape. ¿Cómo tus papás? ¿Son seguidores tuyos? Ahorita sí, ahorita ellas sí porque como estoy lejos, como ellos están en Mazatlán, están en Sinaloa, pues de alguna forma es la manera en la que nos conectamos, o sea, ellos ven qué es lo que estoy haciendo, y pues ya soy 100% honesta y es, o sea, de eso va a ir el documental, de cómo fue el proceso para llegar a ser lo que soy ahorita y tener esta confianza, porque obviamente no siempre fui así, sino que hubo una parte muy oscura antes de todo lo rosa, o sea, era una parte como literal oscura en todos los sentidos, o sea, me fui de negro siempre y aparte me la pasaba en depresión. Y gracias a internet eso cambió, o sea, me encontré y encontré a gente similar a lo que yo quería ser, pero que no estaba en mi mismo entorno. Como vieron en el pícero, el portal, le ponía botitas para hacerlo más masculino, me atroposaba cuenta, ¿no? Y él dijo, bueno, yo quiero salir actuando en un foro, en una ficción, y yo me acuerdo cuando estaba ensayando de un lado a otro, él decía, hazlo bien, Arturo, como cuando lo hacías en la cocina, ¿no? Y luego vimos toda esta dinámica que aparece en el pícero, y hay por medio de la ficción un diálogo, sobre todo, ¿no? Contigo y con tu papá. Así que vimos con la dimensión paradójica, porque están haciendo un documental, pero con partes de ficción, de fantasía, de reconstrucción. Sí, de reconstrucción, porque yo, la verdad es que no sabía eso de las gotitas, ¿eh? Yo me vengo enterando de eso hace como un mes. O sea, de repente a ver si me dice, oye, ¿sabías que tu papá te ponía gotitas homeopáticas con testosterona? Y yo, y me dice, y lo vamos a ficcionar, y yo, y se va a enfrentar mi papá. Sí, sí, justo. Entonces, ¿eh? Y pues, sí, entonces, yo estaba, y era súper extraño, porque era así súper metido, y yo pensando, ay, Dios, o sea, lo demás es que le dieron de estrógeno. Le dieron las contrarias, porque me potencializó el efecto. Y tenemos eso grabado. O sea, cuando terminó la toma, yo le, yo bromeé, y le dieron las equivocadas, le dieron las equivocadas. Él ahí fue un momento así como muy dramático, porque dijo que él lo hacía porque pensaba que estaba haciendo lo correcto y que era lo mejor para mí. Y fue un momento muy emocional para todos. Es que al final, de cuentas, siento que papás, un beso, si hay algún papá por aquí, este... Yo siento que tiene la percepción de que si eres tú mismo y si estás en un ambiente como de la comunidad LGBTT, este, puede ser que vayas a sufrir, porque hay homofobia, hay transfobia, y pues hay gente que realmente no lo respeta y no lo entiende. Entonces, muchos papás no quieren eso, no quieren eso si lo sufran, pero lo que ellos no dimensionan es que cuando eres tú mismo es cuando mejor te va y cuando mejor te sientes. Pero también hay muchas partes que desconoces de ti misma, ¿no? Que luego es lo interesante en este proceso de vivir dos años y medio juntas, porque al editar entonces ese material de video selfies, desde que eras niña, desde que comenzaste a hacer tus primeros tacones, y además enseñárselo a tu familia, a tu hermana, yo siento que da una perspectiva como de cosas que uno de repente no sabe de sí misma, ¿no? O sea, cómo te ven los demás, cómo te proyectas, cómo te quieres proyectar, porque también el hecho de ser famosa implica cierto riesgo, implica también entrar también en prejuicios, ¿no? Todo lo que despierta el fanatismo, el amor, y también los haters, es como de lo que va a tratar la película Hashtag Meeky, ¿no? Donde además, pues, todos podemos crear, ¿no? Todos podemos editar, todos podemos publicar en internet, pero... Eso me interesa, Riz, porque ahora todo el mundo puede, como bien lo dice... Y subir su contenido... Y sobre todo, dar la imagen que quiere dar de sí mismo. Entonces nunca... No, nunca alguien me va a querer más que yo me quiero, normalmente. Ahora, ¿qué? El cine en esto, es decir, ya, ¿ah? El cine en época de YouTube, ¿cómo existe el cine? ¿Qué lleva más el cine sobre la posibilidad de publicar? La inmediatez, además, porque es increíble de ver que de inmediatez... Ya estamos con ustedes, ustedes nos contestan, etc. El cine, ¡pum! Son meses de edición, meses de planeación, Meses antes de esperar que un distribuidor acepte que la película pase, o un directo al festival, o no sé qué. Entonces, ¿qué piensas que el cine ofrece que no puede hacer weekly con sus pedidos? Bueno, es que justo creo que es un momento súper, súper interesante, porque el Internet lo que ofrece también es curiosidad, ¿no? Todo es inmediato, todo es rápido, todo es... No tenemos tiempo realmente para analizar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos produciendo, qué estamos compartiendo. También hay como estas ganas de ser famosos, de proyectarnos, de dar lo mejor de nosotros, pero justo como quisiéramos que los demás no vieran eso. Pero creo que el cine también representa memoria, ¿no? Representa justo lo que está pasando al estar en Internet. Es que yo ya me decía, veis, todos... A mí yo ya decía, veis, ¿para qué pensar en algo? ¿Cuándo? A ver, ¿qué necesitamos? Todo lo buscaba en Google. Todo, todo, decía, ¿para qué pensar si tengo Google? ¿Para qué recordar si tengo Google? Entonces, tal, como también depositando el peso en Internet, que creo que en el cine da la oportunidad como de tener memoria y al menos... Como en mi caso, que es tener una pregunta y seguir quedando cartas y cartas de quién es Miki, ¿no? Como, ¿cuál es Miki que vemos? Podemos salir en la película también nosotros ahí con esos comentarios. Van a haber dinámicas que nos van a poder aparecer ustedes por medio del platforming. Entonces, pues es este momento clave también, milenial, donde también estamos hablando de la búsqueda de identidad, de la búsqueda del género en muchísimos rangos. De hecho, ya no hay género tal cual. Así es lo que vamos a explorar en esta película, ¿no? O sea, hay momentos en los que Miki me ha contado que se siente más femenina, hay veces en los que Miki se siente más masculino. Hay que saber diferenciar también. Es que hay... Una cosa es lo que soy y la otra es lo que me gusta. La Miki de las redes es la Miki del cotidiano. Tú lo sabes porque conviviste, pero tú, ¿qué piensas? Es decir, es un personaje que creaste, es un personaje de ficción también, pero es tu ficción y es tu visión sobre el personaje que te gustaría ser o que eres profundamente, pero ¿es una construcción ficticia o no? Ha sido lo que... O sea, ha sido una parte de mí, pero no ha sido todo lo que soy. O sea, no es ficticio porque sí soy yo y sí es lo que quiero expresar, pero es una parte chiquita porque al final de cuentas cuando ustedes ven una foto en Instagram o ven un video, pues es algo que se pensó. O sea, no es algo... O sea, no es como que voy a levantarme y con las dañas me voy a tomar una foto, sino que en mi mejor momento voy a intentar sacar una foto, voy a editarla y pensar si les va a gustar o no también. Y creo que eso va a ser lo interesante que vean. Y lo que me da miedo, que vean. Exacto. Hay muchas, muchas cosas que no saben de Vicky, muchas, muchas cosas, que también eso se va a cuestionar en la película, ¿qué tanto nos exponemos para ser vistos? La primera vez que Betsy, todavía recuerdo, estábamos en el sillón de abajo, me enseñó el primer corte que tenía de la película, era para presentar en un curso, en un taller. Me sentí mal, dije, ¿qué estoy haciendo? No, me estoy exponiendo, no me está gustando, ya no quiero en nada. Ya, pero ya había firmado esto. Pero ya los hemos ido construyendo. Y al final de cuentas, el mensaje que siempre he querido dar es algo positivo. Entonces, si va a ayudarlos, y me envían de repente por Facebook o por Instagram, que me cuentan los problemas con sus papás, los problemas que tienen en la escuela, en su ambiente, y me ven de repente en esta foto súper regia. Pero yo no siempre he sido así, no todo el tiempo estoy así. Yo también me deprimo, y yo también me siento mal, y yo también no soy un robot. No soy Simón, pero eso es lo padre, creo que eso va a ser lo padre, que vean que hay otro lado, otra moneda, otra cara de la moneda, que es muy diferente a lo que piensan que es. Hay dos cosas. Tú, hacer un documental son años de unirte totalmente, de perder tu propia identidad para hacer vivir otra cosa. ¿Qué hace que un tema es importante, que un personaje es importante, y que digas, ya, voy a pasar dos, tres años de vida a despertarme y acostarme pensando en mi kit, por ejemplo? ¿Por qué? En mi anterior documental, justo me fui a vivir a un pueblo, al pueblo de San Marcos, en medio de la sierra, un pueblo que quedó inundado durante cinco años. Si no vieron su documental, los traídos del pueblo que no existen, los traídos del pueblo que no existen, está en pantalla desde diez días, no se lo pierdan. Sí, está padrísimo. Padrísimo. Y justo ahora, el vivir con Icky dos años y medio, justo ha sido para desidealizarnos, ¿no? O sea, porque pasa lo mismo, uno piensa, uno tiene, percibe a una persona de una manera distinta, llena de prejuicios, pero a la hora de convivir, pues, ¿sabes lo bueno y lo malo? Como dice Icky, nos amamos y nos odiamos. Ya es como un proceso de desidealización. Y también para entender qué es lo que realmente queremos contar con esta película, ¿no? Porque la búscada de la identidad es súper compleja. Entonces, de tutoriales de maquillaje vamos a pasar a una serie de capas de construir al personaje de Icky, de realmente entender qué es lo que estamos, bueno, buscando a la hora de exponernos en internet, a la hora de buscar más seguidores. Y también va a haber la oportunidad de que ustedes puedan salir en la película y también puedan aportar, que es indispensable para la misma película, porque todo el proceso de crowdfunding va a ir ahí. O sea, ustedes comentando, ustedes subiendo imágenes de Icky. Entonces, todas esas cosas van a estar de cómo nos estamos construyendo ahorita a través de internet. La otra gran cosa clásica del documental es cómo el director puede traicionar la realidad. Normalmente el documental es la grabación y el testimonio de una realidad. Pero muchas veces se ve que el director quiere cosas o, a la vez, el personaje quiere salir de una cierta manera y manipula el director. En este caso hay una cosa muy interesante. Es que tú vas a tener que, ya lo vieron, vas a aparecer. Estás ya comprometida y estás ya con las, ¿cómo se dice esto? Sí, con esposas. Bueno, con esposas. Bueno. En el proyecto, ¿quién va a manipular quién en el entrevista de los dos? Creo que es un proceso de acuerdos y de hechos es el punto. O sea, porque yo decía, hacer una historia casi autobiográfica, o sea, al final de cuentas la persona que lo ve se percibe de una manera distinta a la hora de ver tu propia percepción. O sea, el documental es subjetivo porque cada punto de vista es totalmente subjetiva. Entonces, en este caso, en la película va a aparecer los acuerdos de Mickey y yo a la hora de decir, por ejemplo, hay una toma que está bien fuerte, que es así, una toma muy, muy fuerte de esos personales que no queremos enseñar. Y yo le digo, oye, ¿quieres enseñar así esa toma a tu papá, a tu mamá? Y Mickey dice, sí. Entonces, voy a ir soledito y se lo enseña a sus papás. Y ahí está la reacción de sus papás y la confrontación. Entonces, es como... Le digo, a ver si no me desheredan, pero va. Es una película que siempre está construyéndose porque hacen algo y lo enseñan y entonces esta cosa genera nuevo material que viene... Capas como la cebolla. Claro, y por eso es que para llorar. Para llorar. Entonces, van a estar cada acuerdo, cada proyección de nosotros mismos. Ahí en la misma película, cada proceso creativo. Entonces, eso es por ahí el... Para mí se me hace más honesto que la gente vea cómo es el proceso de construcción de un personaje, de una película, en este caso. Y pues para, sobre todo, ver a ver qué pasa con internet y con todo. Y además para que también salgan de esta interacción que tienen los seguidores, los followers, con Mickey. Sí, justo la campaña de Kickstarter va a durar 45 días. 45 días desde hoy hasta el 15 de mayo. Y pues la meta es realmente juntar 300 mil, pero yo sé que entre todos lo vamos a juntar porque lo necesitamos, porque necesitamos también que se vea sobre todo esta construcción como una película, como también todos podemos crear, como todos podemos hacer una película por medio de internet. La onda con el cine independiente es que necesitamos dinerito, dinerito rosa. Entonces, es por eso que lanzamos este Kickstarter que básicamente lo que hace es fungir como una plataforma para que ustedes puedan hacer donaciones y nosotros les demos recompensas especiales que solo van a tener por esta ocasión. O sea, son cositas que real, o sea, solo van a estar en esta ocasión. Y si no lo aprovecharon y se quedaron con las ganas de esa recompensa, jamás van a poder, pero bueno, para fondear es súper sencillo. Solo se tienen que meter a la plataforma kickstarter.com. Y ahí en el buscador van a poner hashtag Miki, que es el nombre de la película. Y ahí está el trailer. Si no lo han visto, corran a verlo. Ahorita que acabemos esta transmisión, corran a verlo. Y ahí mismo, del lado derecho, pueden hacer la donación. Digo, la meta son 300 mil, pero si llegamos a un poco más o muchísimo más, vamos a poder hacer más cosas. Vamos a poder tener invitados más grandes. Necesitamos llegar a... Si no llegas a la meta, no te dan el dinero. La película es Miki, la película en Facebook, Miki la peli en Twitter y Miki la peli en Instagram. Y bebés también... Que nos apoyen con el hashtag Miki la película. También apoyenos con el hashtag y estén pendientes del kickstarter y las redes sociales de la película porque van a ver videitos sorpresa de youtubers que seguramente conocen y de personajes que seguramente conocen ustedes, de gente importante, que yo sé que también quieren ver gente cool en el documental. Así que, ¿por qué no? Va a haber gente, va a haber personitos muy especiales dentro de esta dinámica. Un beso a todos ustedes. Y neta, gracias por estar siempre ahí. Gracias por estar en esta transmisión. Y neta, o sea, si quieren aparecer en la peli, estén pendientes de estas redes porque quiero, queremos que estén en la película porque son parte de mi vida, son parte de lo que soy. Este mundo de la virtualidad, de las redes, etcétera, vemos, vienen de todas partes, etcétera. ¿Cómo lo van a lograr expresar en la película? Porque es muy importante esta dinámica. Por ejemplo, Olivia Zayas, Persona Shocker, no sé si vieron esto. O aquí no ha pasado nada, la chilena de Alejandro Fernández, la verdad. Intentar hacer aparecer este mundo del WhatsApp, del no sé qué, que finalmente no es que estoy checando mi celular. No, es, está, estoy hablando con alguien finalmente. Estoy diciendo con alguien que está afuera. ¿Cómo lo van a expresar? Se va a crear un universo online justo, donde van a poder aparecer los de Miki quienes fonden en la película. Entonces, vamos a ver cómo prácticamente reconstruye su vida a partir de internet. O sea, esta película, de hecho, yo ya me estoy yendo a Londres. Se va el domingo a Londres a vivir. Entonces, esta película se va a hacer todo a través de internet porque, pues, la verdad es que todos podemos crear, todos podemos tener una plataforma, todos podemos editarse. Entonces, ahora en esta película es lo que vamos a intentar hacer justo, que todo se cuente a través de internet, que las entrevistas sean a través de llamadas de Skype, que los seguidores estén apareciendo en la película. La dinámica del crowdfunding, de cómo se produce la peli, va a aparecer también ahí. Y entonces, pues, estamos bien, bien, bien emocionados. Y ayúdenos a compartir, ayúdenos a hacer ruido. Y creo que ya nos vamos, chicos. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias por haber estado aquí. Gracias. ¡Uy, gracias! Era lo que hacía falta. Justo lo que hacía falta. Y pues nada, nos despedimos, chicos. ¡Chau! ¡Chau!